¿Por qué le estás diciendo a Camille que me pide? ¡Quiero respuestas ahora! Bueno, claramente tienes fobia al compromiso y nunca vas a ser un obvio estable hasta que conquistes tus inseguridades y tu miedo al rechazo. ¡No esas respuestas! ¿Logan? ¿Es verdad eso? Lo que es verdad es que cada vez que vuelvo de un viaje tú me abrazas y... Esta vez no lo hiciste. Eso es porque esta vez quiero que las cosas sean diferentes. ¿Por qué no se abrazan los dos al mismo tiempo? Así los dos darán el primer paso. ¡Abrazarse al mismo tiempo! Katie, has demostrado una vez más que no sabes nada de amor adolescente. No es una mala idea. Él tiene razón. No entiendo el amor adolescente. ¿Nosó? Attendee Bobo est 밥. ¿Por qué pronto? ¿Qué tal? ¿Por qué